Todos tenemos que entender que ya quedó atrás el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de que el gobierno no está al servicio de una minoría como era antes y que no pueden haber abusos. Esto de la industria eléctrica es parecido a lo que sucedía con los impuestos. Pagaba impuesto el pueblo raso, pero no pagaban impuestos los de arriba. Un pequeño, mediano, comerciante, empresario tenía que pagar los impuestos, pero las grandes corporaciones no pagaban. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. ¿Cómo es posible que una familia de clase popular, de clase media o un dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo? Supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero el resultado al final es que tienen un subsidio. ¿Y quién paga el subsidio? El pueblo. Entonces, no hay ningún problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto. Voy a pedirle a los de la Comisión Federal de Electricidad que vengan aquí a explicar. Este es un hogar sin subsidio, cinco o dos pesos kilowatt. Esta es una tienda de abarrotes, este es con subsidio de clase media, un hogar. Este es Oxxo, este es Walmart y este es Bimbo. Eso la gente no lo sabe, que Oxxo tiene también plantas para generar energía o Bimbo o Walmart tienen sus plantas. Por ese hecho, ellos obtienen un precio más bajo. Es un arreglo que podemos lograr. No es un asunto solo judicial. Aponte bien. Un juez, dos jueces, tres jueces, han autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones. Va el proceso legal. Y si tiene que llegar a la Corte, pues allá van a decidir. Nunca explicaron en qué consistía la reforma energética. Y lo consideran los beneficiarios de estos subsidios que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto.